Hoy se cumplió cabalmente la liturgia del Viernes Santo, Jesús fue enjuiciado, vilipendiado y crucificado. Muy temprano en todos y cada uno de los municipios del Valle de Apatzingán, en que se representa la Pasión de Cristo, la Grey Católica salió a las calles para ser testigos de ella. En el Sanedrín, el Nazareno fue vilipendiado y posteriormente llevado ante Poncio Pilatos y Herodes. Finalmente Poncio Pilatos se lavó las manos. Así, ante una multitud enardecida que apenas unos días antes había proclamado a Jesús de Nazaret, fue sentenciado y crucificado. ¡Oh! ¡Qué cruz tan pesada! La voluntad del Padre se cumplió y Jesús fue crucificado. ¡Padre! Reportó para el Regional Digital, Luis Antonio Ramos Arredondo.